Estamos en victoria, a Dios sea la gloria Vamos en victoria, adiós sea la gloria Vamos en victoria, adiós sea la gloria La gloria, victoria Vamos en victoria, seguimos pa'lante avanzando Ganando, demonios derrotando Soy un ganador, no un perdedor Con el poder de la Biblia Soy un vencedor, vengan dificultades Vengan batallas, siguen luchando Con mi Dios al frente, no me ganarán No me derrotarán, no me aplastarán Levanto mi bandera y la victoria la verán Tengo la victoria y que dar la memoria Y afecta el urbano, marcando la historia Estamos en victoria, yo venceré Adiós sea la gloria, yo ganaré Estamos en victoria, derrotaré Avanzaré, derrotaré Estamos en victoria, yo venceré Adiós sea la gloria, yo ganaré Yo ganaré Estamos en victoria, derrotaré Yo ganaré Estamos en victoria, derrotaré Avanzaré Derrotaré Derrotaré La tropeta suena, no te vayas a quedar La tropeta suena, no te vayas a lamentar La tropeta suena, todo ojo le verá La tropeta suena, la tropeta suena La tropeta suena, no te vayas a quedar La tropeta suena, no te vayas a lamentar La tropeta suena, todo ojo le verá La tropeta suena, la tropeta suena Vaya a lamentar Esta letra viene a darte vida, sanarte a restaurarte, mostraste una salida Queda poco tiempo, Cristo pronto viene, mira hacia arriba Viene por su pueblo, viene por su iglesia, aquí se te olvidó Que te dio amnesia, Cristo te está hablando Y tú lo desprecias, levántate, afirmate De tu mano, acárrate, decirte para el cielo Hoy la tierra, quédate, wow No te vengo a juzgar, te vengo a despertar Pa' que abra los ojos, no te vayas a lamentar El diablo está mintiendo, el diablo está engañando Los cofres en la calle Te está matando, Dios te está alejando Te está cegando, Dios me dio una voz Y a través de rap te estoy predicando No te estoy apuntando, tampoco señalando El mundo es un caos, ahora te pregunto ¿Qué estás esperando? Ven a santificarte Ven a sacudirte, entrega tu vida a Cristo Y voy a aplaudirte, Dios va a recibirte Y arrancará lo malo Que tú consumiste el suelo, reviviste Ahora entiende que mi Dios existe Eres real Cristo salva, siempre voy a gritar Cristo salvador, siempre voy a gritar Cristo sanador, siempre voy a gritar Siempre Miren, él viene en las nubes del cielo Y todos lo verán La troppeta suena, no te vayas a quedar La troppeta suena, no te vayas a lamentar La troppeta suena, todos ojos le verán La troppeta suena, la troppeta suena La troppeta suena, no te vayas a quedar La trompeta suena, no se vaya a lamentar La trompeta suena, todo el mundo le verá La trompeta suena, la trompeta suena Las puertas del cielo se abrirán y todos los verán Será tarde para repetirse de todo tu pecado Hoy es el tiempo de venir a Dios Hoy es el tiempo de la redención Abre tu corazón y suelta el pecado Será perdonado, será levantado, será transformado Cristo llevó todo tu pecado Cuando fue crucificado, cuando fue clavado, golpeado Sotado, cuerpo destrozado Arrepítete, refúguete en Jesucristo Él viene pronto, su venida se acerca No sigas en derroche Él aparecerá como ladrón en la noche Segunda de Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Jafet El Urba Victory Como un relámpago de Oriente a Occidente Wow, su venida es inminente Wow, su venida es inminente Como un relámpago de Oriente a Occidente Wow, su venida es inminente Wow, su venida es inminente Su venida se acerca Abre la puerta Abre la puerta Él viene ya Él viene ya De los cristianos viene el desalojo Abre bien tus ojos No te pongas flojo Si no logras ver Toda la señal en mi hermano Ponte anteojo que la llama no se apague Hermano no te duerma Hay que estar alerta Atento a cada movimiento Wow, de Dios Hay que estar buscando Haciendo su voluntad Siguiendo sus pasos Yeah Dando el ejemplo Cuidando el templo Evangelizando Almas rescatando Que me encuentre orando También predicando Que Dios sea vivido Reflejado Alabado Exaltado Que me encuentre sometido Y conectado Y no desconectado No desconectado Que me encuentre sometido Y conectado Y no desconectado Desconectado Como un relámpago de oriente occidente Wow, su venida es inminente Como un relámpago de oriente occidente Wow, su venida es inminente Su venida Se acerca Abre la puerta El viene ya El viene ya No hay que perder el tiempo Cristo no es un pasatiempo Estamos contra el tiempo Yeah Debemos estar preparados Porque el vendrá Cuando menos lo esperemos Wow Wow Mateo 24, 4, 4 Si no estamos conectados Uno será llevado Y el otro será dejado Si no estamos conectados Uno será elevado Y el otro Desde abajo habrá mirado Cristo pronto viene Este mensaje Te conviene este mensaje No es pal inconverso Cristiano Despierta y despabila En intimidad Con el Señor Ponte las pilas No vaya a ser Que pa'l infierno Estés haciendo fila Muchos ya no creen En su venida La tienen por tardanza Hay de aquellos Que la tienen por tardanza Yo creo en su venida Yo creo que el Señor Pronto vendrá a buscarme Pa' hacerlo llevarme Y en su morada Para siempre yo quedarme El viernes te conviene Esto es real No entretiene El viernes te conviene Esto es real No entretiene El viernes te conviene Esto es real No entretiene Segunda de Pedro 3 Del 9 al 11 En realidad No es que el Señor Sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario Es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Pero el día del Señor llegará Tan inesperadamente como un ladrón Entonces los cielos desaparecerán Con un terrible estruendo Y los mismos elementos Se consumirán en el fuego Y la tierra Con todo lo que hay en ella Quedará sometida a juicio Dado que todo lo que nos rodea Será destruido de esta manera ¿Cómo no llevar una vida santa Y vivir en obediencia a Dios? No quieren No quieren No quieren que yo avance No quieren No quieren No quieren que yo crezca No quieren No quieren No quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo Y no los que ustedes prefieren No quieren No quieren No quieren que yo avance No quieren No quieren No quieren que yo crezca No quieren No quieren No quieren No quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo Y no los que ustedes prefieren No quieren que siga cantando No quieren que siga rapeando Porque es lo que yo estoy llevando La vida la se está cambiando La vida la se está sanando Y a Cristo la se está acercando Cristo toca la puerta y llama Tú decides si abrirla o quemarte en la llama Oye, oye no te hagas el sordo La vaca te espera, ey Te estamos esperando a bordo No queremos que tu alma se pierda No queremos que se corte la cuerda No queremos que los labios te muerdan ¿Quieren que pare? No Su poder me sostiene, no No cantaré lo que a ustedes les conviene De Cristo siempre hablaré No callaré, demonio Quieren detenerme, te aplastaré No quieren, no quieren No quieren que yo avance No quieren, no quieren No quieren que yo crezca No quieren, no quieren No quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo Y no lo que ustedes prefieren No quieren, no quieren No quieren que yo avance No quieren, no quieren No quieren que yo crezca No quieren, no quieren No quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo Y no lo que ustedes prefieren, no lo que ustedes prefieren No lo que a ti te conviene, esto es algo diferente Queda incrutado en tu mente, algo simpático Hermano, sea empático, no se vuelva lunático Esto es algo práctico, no es algo tóxico Cristo, la puerta te toca, no van a callar mi boca Hay que hablarles crudo, estos se creen muy rudos No pueden llegar a los 30, muchachos mueren a los 20 Escapas de la fantasía, en cualquier momento Tu vida se acaba y no ha ganado nada Solo el dolor queda desconsolada Toda tu familia queda desconsolada No quieren, no quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo Y no lo que ustedes prefieren No quieren, no quieren que yo avance No quieren, no quieren, no quieren que yo crezca No quieren, no quieren, no quieren que yo suene Porque llevo el mensaje de Cristo Y no lo que ustedes prefieren Fue muchas veces a poner demandas, denuncias En tribunales nunca hicieron nada ¡Maldito, me ataca a mi hermana! Dejamos por un momento esa noticia Vamos a revisar ahora una información de carácter policial Ocurrida en horas de la tarde en la comuna de La Pintana En el sector de la población El Castillo Donde la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios Está investigando la muerte de dos individuos Tras un enfrentamiento a disparos Mundo enfermo Mundo enfermo Muerte cada día Muerte cada día Mundo enfermo Mundo enfermo Mundo enfermo Mundo enfermo Mucha vida vacía Mucha vida vacía Mundo enfermo La gente se muere La gente se pierde Quiero que esto pare Que se detenga Que tu mano Dios Que tu mano no se tenga Mundo enfermo Esto es un infierno Mucha violencia Mucha matanza Gente mata por matar Violan a niños Matan a niños Secuestran a niños Abandonados Y sin cariño Mujeres siendo asesinadas Y esto no para Mi corazón se llena de dolor El valor a la vida Se ha perdido Escucha femicidio Escucha homicidio Escucha suicidio Da impotencia Tanta injusticia Tanta malicia Verre Como sigo aumentando La maldad Sigue creciendo La gente buena Se está muriendo Gente inocente Perjudicada No se puede ni salir Por miedo a morir No hay seguridad No hay tranquilidad Anda rondando la muerte Uno no sabe Si por qué Haces el siguiente Que esto inquiete Tu mente Esto se vive Diariamente Puedes morirte De repente Desaparecer Repetidamente No es para asustarte No es para asustarte Es para tu consciente Pa' que tú pienses Pa' que analices Estos reales Pa' que no digas Que no te avises Pa' que no te avises Pa' que no digas Que no te ha avisado Mundo enfermo Mundo enfermo Mundo enfermo Muerte cada día Muerte cada día Mundo enfermo Mundo enfermo Mucho enfermo, mucho enfermo, mucha vida vacía, mucha vida vacía Mucho enfermo, la gente se muere, la gente se pierde Quiero que esto pare, que se detenga, que tu mano Dios, que tu mano no sostenga Países en guerra, se disparan misiles como si nada Pueblo entero, desaparecen y esto crece, el mundo entero se estremece Mutilaciones, decapitación, algunos no superen, las dio a relaciones Terminan matando, asesinando a su espareja, mente enferma Muchas mujeres han muerto, esto no es un cuento La realidad que estamos viendo es increíble La injusticia que estamos viendo, cero protección frente a la maldad Todos estamos propensos a morir por un celular, por el dinero Amenazar, intimidar, solo nos queda confiar Nos queda orar, de Cristo buscar, de pronto viene La maldad va a aumentar, esto no va a parar Cosas peores, vamos a ver Muchas muertes, vamos a ver Muchas cosas fuertes, vamos a ver Y aumentará tanto la maldad, el amor de muchos se enfriará Esto va de mal en peor, acércate a Cristo La verdad y la vida Ha sido por su gracia Gracia y amor, que me ha sostenido Que me ha sostenido Ha sido por su gracia Gracia y amor Que me ha sostenido Que me ha sostenido Ha sido por su gracia Gracia, gracia, gracia y amor Ha sido por su gracia Gracia, gracia, gracia y amor Yeah Ha sido por su gracia Ha sido por su mano Que me ha sostenido El rey soberano Me he caído, bueno Bueno soy humano, Dios poderoso, Él me sostiene En cada caída me levanta y me mantiene Su amor que me restaura, su amor que me llena Me da vida plena, en día normal y cuando hay luna llena Siento que esta música ruye por mis venas Bendice tu vida y en tu vida resuena Por misericordia, yo sigo de pie Por misericordia, es que puedo ver Por misericordia, me puedo sostener Por misericordia, el camino recorrer Solo es tu gracia y misericordia Ha sido por su gracia, gracia y amor Que me ha sostenido Que me ha sostenido Ha sido por su gracia, gracia y amor Que me ha sostenido Que me ha sostenido Ha sido por su gracia, 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 gracia y amor Ha sido por su gracia, 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 gracia y amor Tu gracia y amor siguen a mi lado, no me ha desamparado, nunca me ha dejado Él sigue a mi lado, gracias te doy Señor porque sigues cuidándome Sigue levantándome, sigue respaldándome, sigues guiándome Si no fuera por ti, estaría en el suelo revolcándome, estaría ensuciándome Tu gracia y amor han sanado mi dolor, yeah Cambió mi mundo gris, lo has puesto de color, estoy eternamente agradecido Soy un hombre bendecido, que ha sido elegido, que he sido escogido y he sido revivido Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia Tu sigue guiándome, yeah, sigue respaldándome, wow Sigue protegiéndome, yeah, yo sigo adorándote, wow Tu sigue guiándome, yeah, sigue respaldándome, wow Sigue protegiéndome, yeah, yo sigo adorándote, wow Mente religiosa, me siguen señalando, me siguen apuntando Que esto no es de Dios, hay hasta cuando Tu mente pequeña, tu mente limitada, se encuentra estancadamente paralizada Dios no tiene límites, mira el horizonte, Él es mi soporte Tu Dios es chiquitito, el mío es un mastodonte Mi Dios es grande, sin limitaciones, tengo testimonios Donde ha tocado corazones, Él hace lo que quiere, Él hace como quiere Adiós, quiere sin ponerle, no somos nada que quieres proponerle Sácate la venda, ya mata religión, el que yo haga rap no me hace pecador Murmurar, fornicar, eso si es pecado, ante el creador Mientras tenga timidad con el Señor, lo que salga de mi boca Será Jesucristo, hablando con amor, wow Los dos maldes hombres te dejan estancado, en la vaca sentado Y muéstrame los frutos de lo que has hablado Que estoy cansado, si estoy cansado Porque muchos jóvenes ya se han alejado Por ser condenados, por ser crucificados Este es mi llamado, este es mi talento No lo ocultaré ni enteraré, debajo del cemento Yeah, seguiré rapeando, él me saqué llevando En todos momentos, yo nací pa' esto No usé la palabra, fuera de contexto Yo me siento libre, por eso lo manifiesto Me hacen sacar al raperos, de los viejos tiempos Yeah, fuego la libreta, de letras tan repletas De ahí, proviene este misil, disparando letras Este es mi fusil, que me vas a decir Que este tema no proviene de lo alto No proviene de lo alto Es la expresión que sale del corazón Mandándome al infierno ¿Dónde está el amor? Del que me predica Habla demasiado, pero no practica Esto es más que hablar Esto es actuar, demostrar, reflejar Muchas palabrerías Que al final del día Las vidas terminan Igual de vacía ¿A quién más dedicada? Esta melodía A la religión Que no es lo mismo que es Cristo el Mesías Tú el Mesías Chichopi Que afecte el urbano No digo nada más Victory 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 Gracias por ver el video.